Muy buenas tardes. Se viene la cuesta de enero de un año diferente, de un año cargado de malas noticias, pero que siempre tenemos que enfrentar. Entonces, hemos querido traer algunos consejos para poder enfrentar esta cuesta de enero y este año que viene. Dichosamente, si vienen buenas noticias en la parte económica, hemos venido viendo una recuperación de la economía mundial y eso va a traer, quiera lo uno o no, repercusiones positivas a Costa Rica. Y si uno quiera lo no, porque vivimos metidos en un mundo completamente conectado y entonces las buenas noticias de los otros países se impactan como buenas noticias para Costa Rica. Pero queríamos hablar un poquito de cómo enfrentar la parte particular de las familias, de cada uno de nosotros, cómo enfrentar este enero después de un año tan atropellado. Generalmente, los consejos básicos es tratar de buscar la manera de ordenarse, de hacer una revisión de los gastos hormiga que generalmente nos consumen a todas las familias. Y definir un plan para que el año no nos sorprenda como nos sorprendió el 2020. Parece que las cosas hubieran cambiado simplemente con el cambio del calendario, pero lo importante es que uno sí tiene que hacer ese cambio. Las noticias buenas de afuera nos pueden traer también nuevos ingresos y la posibilidad de nuevos negocios, pero lo principal es acomodarnos nosotros a lo interno, ya sea nuestra economía familiar o nuestra economía personal. Revisemos las deudas, revisemos los gastos o tal vez limitemos un poco los gastos que no son importantes. Entonces, decía un amigo que cada quien tiene su propia cobija, con qué cobijarse, no andemos buscando compararnos con la cobija de los demás. Tratemos de manejar un presupuesto y en base a ese presupuesto tratar de tener las armas suficientes para que si viene alguna sorpresa como la que tuvimos en el 2020, no nos sorprendan en el 2021. Muchas gracias. Gracias.